¡Suscríbete al canal! Se realizarán presentaciones de las películas que aquí estuvieron en la Cineteca Nacional, en el Cenart, en el Cine Tonalá, Centro Cultural Universitario y habrán funciones al aire libre. Así como el 30 de octubre al 5 de noviembre presentaciones en diferentes salas de Cinépolis. Para más información consulten las redes sociales del festival o entren a la página que es moreliafilmfest.com. Yo soy Daniela y seguimos con Davidson que nos va a dar unas recomendaciones muy interesantes. Amigos de Ibero90.9 seguimos desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Yo soy David y en esta ocasión no les vamos a platicar sobre una película, no les vamos a dar una recomendación cinematográfica, sino más bien una recomendación gastronómica que en tan solo dos años de vida se ha logrado posicionar como uno de los lugares más interesantes y con mayor proyección de dicha comida aquí en Morelia. Me refiero a Tatá Mezcalería que además de tener propuestas gastronómicas de autor, tiene algunos aperitivos como las coriundas de naranja, tiene el magre de pato que es uno de los platillos insignias y tienen como postre un rico y delicioso pie de aguacate. Además de eso puede presumir de tener la mayor cantidad de mezcales en cuanto a oferta aquí en Morelia. Más de 150 variedades, así que cuando se den una vuelta y además de probar los típicos platillos que ofrece este lugar, pues para que pase mejor y para relajar la tarde, échense un mezcalito. No solamente hay oferta cinematográfica aquí en Morelia, hay una oferta gastronómica deliciosa y este lugar se lo recomendamos. Tatá Mezcalería, en el centro de Morelia, en la calle Bartolomé de las Casas, número 511. Espero que cuando vengan sea a su agrado y que pues sigan disfrutando de lo que ofrece esta bellísima ciudad. Yo soy David, sigan escuchando Ibero 90.9 y sigan con el reporte desde este Festival de Cine de Morelia.